Soy José Luis Pizón, responsable del sector del vino de la Unión de Agricultores y vocal en el Consejo Regulador. Voy a pasar la palabra a mis compañeros ahora para que os digan ellos lo que son las propuestas, pero antes de nada quiero hacer una aclaración. Nosotros, a propuesta de nuestra organización, quisimos un aplazamiento de un año en la interprofesional, por el tema de la pandemia, por la que estaba caendo. El día 5 de febrero lo aprobamos con los votos de todas las organizaciones, menos de Asaja, que lo que quería era dejar las cosas como están. El día 9 de marzo tuvimos que rectificar lo que se había hablado en la Junta Directiva. Quisimos rectificar en la Asamblea General y automáticamente no se rectificó. Ellos saben lo que negociaron o lo que no negociaron, pero no se rectificó lo que se había aprobado en la Junta Directiva. Y bueno, automáticamente paso la palabra a mi compañero para que ellos expliquen lo que sucedió.